¡Hola! ¡Qué suelo! ¿Estás bien? ¡Hola! 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 ¡Hola mamá! ¡Hola! 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 ¡No! 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 Yo te voy a un video muy interesante porque me preguntan todo el tiempo cómo ganar mi vida en el camino. Pero antes de hablar de cómo el dinero entra, voy a hablar de una cosa que me parece mucho más interesante y práctica en la vida, que es cómo vivir de una manera más económica y responsable durante los viajes. Y, sobre todo, cuál es mi dinero durante una semana en Turquía. Yo, soy Mia y hace 9 años que viajé en Europa con Patrick. Patrick, es mi camión. Si yo elegí la vida nomada, era para aprender cada día algo diferente y me entera de personas inspirantes para ser alguien de mejor. Aquí no vas a encontrar lo que hay que hacer para ser el viajador perfecto, pero al menos, vamos a gritar un poco. Hoy es el viernes, el mercado local de Fétillé, que es la ciudad donde estamos. Así que voy a disfrutar de la jornada para llevarme conmigo a hacer las bicicletas. Normalmente, para economizar el viaje, no se prende el camión. Porque como puedes imaginar, aparte de ser un bolero sin nombrado con el camión en ciudad, porque Fétillé es muy pequeña, el camión consume mucho. Entonces, para economizar un poco de dinero, se hace un autostop. A veces, se prende el boost, que es bastante fácil para tomar aquí en la plaza. A veces, vamos a salir con gente que salen de la plaza, pero hoy tenemos la pequeña Tófú con nosotros. La pequeña aventura de la semana. Hace tres días, el Tófú se ha convertido, literalmente, por una coche. Así que hemos tenido que ir a la urgencia, porque pensábamos que no podíamos hacer. Pero hay que decir que estos chines, realmente, se han hecho en el fer. Porque después de haber hecho una ecografía, de los rayos, de la presión de sangre, y todo el tiempo es posible, imaginable. Y hemos descubierto con nuestro bédio que no había nada de cazado, nada de grave. Hemos pasado una noche horrible, pero el destino quería que las cosas se restan como son. Así que nuestro pequeño bebé está bien. Hoy, en mirando un poco más, hemos visto que la nave había un don de cazado. Y entonces, el Tófú, el coraje, nuestro bédio, le manque mucho. Así que hoy, vamos a hacer una pequeña visita. Y nos han prestado una moto para poder ir con él. Porque en Turquía, los chines no se han admitido. No podemos ir con un chino en un bus. Hola. ¿Qué quieres? Soy un gato. Yo soy un cat hoy. Un cat que va a tragar el Tófú a la vétérinaire. Tófú, ¿el adora la moto? ¿Crees que va a ir? ¿Crees que va a vomir? Yo creo que va a la que va a vomir. Vamos a ver en la ciudad, porque vamos a llegar tarde a nuestro rendezvous. Y eso va a la mierda. Vamos a llegar al bédio. El traje en moto con Tófú fue increíble. La verdad es que Tófú es ya bastante acostumbrada de venir en moto con nosotros. Así que está muy caliente. Esto es el bédio donde un bien se ha fatiguado. La verdad es que tenemos 100% confianza. Porque hemos probado y probado muchos otros. Y bueno, hay muchos vídeos donde les voy a contar todas las experiencias. Pero realmente, si ustedes vengan a fatiguar y tienen problemas con los animales, les voy a dejar el link de estos vétos en la descripción. Porque es un hombre que es amable con los animales. Y lo único que quiere es ayudar a los animales. Y no recoger dinero como muchos vétos en esta ciudad. ¡Hola, hermano! ¡Hola! Hola, amigo. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás hablando? Sí, estoy muy caliente. ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Hola! 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 ¿Qué me has esperado? ¿Qué me has esperado? ¿Y ellos creen? ¡Nos se van a operar y el precipicio de la anestesia! Y se va a dormir, un poco a poco, un desir en un desir, porque se muestra en el aire porque se muestra en un espacio. Es mejor que se muestra en un bát elo. Así que un bátano que se muestra, lo lezé en un bétodo y continuó nuestra jornada porque hoy es una jornada larga. ¿Cómo? 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 La primera depensa de la jornada, es que hace dos semanas, yo he tenido la genial idea de comenzar a repartir el interior de la patria. El resultado, es una catástrofe, y hace dos semanas que yo vine todos los días a ese magasin a acheter la pintura. Entonces, eso es una depensa excepcional, no pasa todas las semanas, pero hay que decir que en la vida nomada, hay muchas cosas a reparar, cosas a cambiar, y siempre hay cosas a hacer. Entonces, siempre hay que comptar con un pequeño billet en la semana para hacer las reparaciones y cosas a cambiar. Aquí, para estos tres puntos de pintura, que es una de las pinturas que voy a poner, ya sé que voy a poner en patria, voy a pagar 80 liras, que es más o menos 4 euros. Entonces, mister? ¿Qué es cool? Sí, sí, sí. Una de las primeras necesarias es el internet. Hay tres principales operaciones principales operaciones aquí, son Vodafone, Turkcell, y Turk Telecom. Una carta SIM, con ellos, es más de 35 euros. Y para rechargar 50 gigas, es más de 10 euros. Es bastante económico. Con la YouTube YouTube, tengo la oportunidad de poder trabajar con una empresa, Rentankonet, que me da internet illimitada en Turquía, con un cambio de contenu. Y eso, es súper cool, porque la verdad, es que internet, el diésel, son mis dépenses las más grandes en el mes, porque necesito tener muchos contenidos en el mes, para poder compartir mi vida con ustedes. Después de haber pasado cuatro meses a fatigués, hemos descubierto que hay muchos supermarchés y que aquí están los menos carlos para comprarlo, los ríos, los más básicos. Así que vamos a mostrar un poco el precio del supermarché lo menos carlos de todo este video. Creo que es la Turquía. Es un supermarché muy pequeño, pero el más básico es que aquí se encuentran los más carlos. Aquí, por ejemplo, vamos a comprar de riz, de pate, y de blé y de lentil. Es claro que cuando se viajamos, no hacemos eso, vamos al primer supermarché que se envoie y vamos a comprarlo menos carlos. Pero aquí, cuando estamos pensados y que estamos aquí y que podemos comparar los precios, vamos a hacer algo? Vamos a hacer algo? Vamos a comunicar los dineros. Un kilo de riz se cuide 19 liras que no es un euro, es 60 centímetros, ¿no? No, no es un euro, es más de 90 centímetros. Bueno, vamos a acheter qué otro? Un paquete de lentil corail que cuide 20 liras, que es un poco más de un euro, un euro 10. Un lentil normal, 27 liras. Es un euro 30. Un riz de pate, el menos caro, va a decir, 7,70 liras, que es 30 centímetros. Y el más caro, que es 10 liras, que es cuánto? 55 centímetros. 500 g a cada vez. Un euro 30, que es un superarigatron. No, no. Por ejemplo, el huevo de oliva, no lo compamos aquí, no lo compamos en el mercado de productores, porque nosotros preferemos comprar localmente, pero en el supermercado, el precio 99 liras, que es en el campo, 5 euros. Así que tenemos que pagar 50 liras, que es 2,50 euros, para los riz, los pate, todo esto, para los alimentos. Entonces, es bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Ahora estamos en el gran supermercado. Es muy bueno, porque es demasiado grande, hay mucha estimulación, y está bien. ¿Puedes hacer algo? No, no. No, no. Es 7,50 euros. Es un poco mucho. Si queréis hacerle... Si queréis hacerle... Si queréis hacerle,... Si queréis hacerle econom quién no tiene como ن tenía, Si se QUI LE ALAY LASERA dealt único, habría todo. gefragtables. hay que hacerle... T そう. ¡Para darle más well as más bien! No, noá는 más bueno. Otra armadas con empresas. No, noone no a nada. No. Ni usar錢 К verlieren nada más nada. Ahora vamos a hacer una pequeña gatoria, con un pequeño hoteco que les aiment mucho porque se meten mucho tiempo a la pina y cuando se meten en un bumbion y hacen... y después de un segundo no son de nada. No, no son de los otros porque no son muy buenos para los niños, así que de vez en vez es bien, pero no todas las semanas. Hay algo que es muy bien en los supermarchés turcos y en la mayoría de los supermarchés, es que, en realidad, tienen barquillas especialmente para los niños de la calle, y eso no vale nada. Las que hemos achado aquí son 10 liras, así que son 45 centímetros. Creo que hay 1,5 kilos de base. Sí, sí. Una de las razones por las que nos adoran en la Turquía es porque ellos pensan a los animales en los supermarchés. ¿Cuántos pesas? 19,90 euros. Un euro. 500 gramos. Una de las cosas que todo el mundo, al menos todo el mundo que yo conozco, son papel de papel de toalete. Entonces, lo que nosotros achamos aquí, que es ecología, hay 12 bolos, que son 43,90 euros, que son más o menos 10 euros. Luego, ustedes tienen diferentes tipos y tamaños, y no sé, 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 no sé. Porque yo estoy viendo, aquí abajo, es 136 euros, que son 4 euros. Yo no sé qué es el papel de papel de toalete. Y ahora de las razones, porque si no, yo no entiendo por qué es tan caro. Pero hay muchas cosas diferentes. Hay de tamaños familiares, de tamaños pequeños, de tamaños pequeños. Entonces, hay un supermercés como se ve en frente. Yo entro. Otra cosa que todos achanamos. Nosotros, nosotros achamos un ecología sin flujo. Porque si no lo piensan, el flujo no es tan bueno para la salud que lo piensan. En Turquía, nos encontramos con dos dentifrices ecologías. 88% naturales. Por ejemplo, en las razones. En las razones, en las cocas. No tiene 88%, sino que 98%. Ah, 98%. Perdón, en franceses no es tan bien cuando la filmen. Al arroz, al pome de pan. Y en las razones, 65 euros. ¿Cuánto? 3 euros. No es tan tan caro que eso. Y 100%. 100%. Yo no sé cuánto en Europa, porque nunca he comprado la dentifraña, pero la colgada que todo el mundo lo compra por todo, es 6 euros. Para que no se veáis una idea, más o menos. A pesar de los preservativos, se encontrará en los supermarchés y vamos a decir que ustedes son grandes amores de la vida. Por ejemplo, este extremo, el precio 234 euros, el paquete de 20 euros. Eso es 12 euros. Entonces, un mes de pasión a 12 euros, un mes de pasión longa, porque es 20 euros. Es genial porque, como pueden ver, es bastante económico. No podemos comprar mucho en los supermarchés, pero hay cosas que debemos comprar. Pero, por semana, no tenemos mucho dinero en las grandes supermarchas. ¿Es tú que ha hecho esto, aquí? Sí. ¿No vas a la reír? Sí. 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 los mercados. Yo no recomiendo nunca en comprar en un instante donde no tiene el precio. Porque aunque los turcos son muy honestos, y nos ha llegado, que cuando se compren en un instante sin el precio, hay una buena sorpresa a la hora de pagar. Nos ensayamos a favorizar la producción local y poder ayudar a los pequeños productores locales. Por eso, durante el viaje, nos ensayamos a encontrar pequeños mercados como este Bici, para nuestra salud, para ayudar los productores locales y, por todo, para la ecología. Una otra cosa que nos intentamos hacer, es de no poder comprar todo el mismo vendedor. Nos intentamos cada vez variar, cada semana, para tener una calidad de producto diferente y también para apoyar a diferentes personas. Cada semana y cada día. En realidad, nosotros no compramos muchos productos en un instante, así que podemos compartir nuestro dinero en toda la comunidad. Quatrième tip, es mejor, más simple y, por todo, más económico de comprar en un instante donde hay los productos de saison. ¿Por qué? Porque, logicamente, es mucho menos cargador de llevar productos que vienen del quartier de Fetijer que los productos que se hacen un gran batao y 10.000 kilómetros de camión para venir desde Sudamérica. Un saludo. Aplausos. Aplausos. Jussi de latinov. Aplausos. Jussi de latinov. Aplausos. 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 Un consejo que te daré para lograr en este mercado es de venir con la lección aprendida y de saber decir al menos algunos números porque será muy útil para poder comunicar más fácilmente con los bonheurs. Y, por lo tanto, evitar de tener la guía de turismo cuando te demandan el precio y saber lo que te dicen y será mucho más fácil si tú vas a ir a arnaquer. Una de las razones por las que me gusta mucho venir al mercado es porque, a parte de las cuestiones de la cultura loca, aprendemos los platos, aprendemos las especialidades, hablamos con los locos, pero también aprendemos mucho sobre la economía local. Aquí, hemos visto cómo montaban de una semana a la otra algunos precios de los productos, cómo descendían los otros, cuánto cuesta la monnaie. Para que tengamos una idea de un poco el precio que tenemos en este mercado, un kilo de tomate puede variar entre 20 centímetros y 1 euro, depende del tiempo que encontrarás. Un chuflaire, la pieza grande, como es la que hemos achetado antes, cuesta un euro. Un brocoli cuesta un euro. Imaginemos que, a la época, un petit brocoli, en Francia, cuesta muy caro. Aquí, podemos encontrar un brocoli grande, como esta, como esta, a un euro. Por ejemplo, un kilo de fresa, cuesta 50 lirá, que es de 0,50. Y adoran, porque adoran las fresas, y son súper pas chés. ¿Quieres una tiza? ¡Oh, por supuesto! Esa es la mejor cosa en Turquía, en Marger. Tu puedes comer gratos, porque todo el mundo te da todo a gozarte, todo a gozarte, todo a gozarte, todo a gozarte. ¡Muchas gracias! Gracias, por ver. ¡Fantástico! ¡Gracias! Un buen receta es de yogurte con de rakis y de prunes y amarillas. Hay que disfrutarlo. ¿Es bueno el mercado? Tenemos muchas recetas para poder disfrutar de nuevos cosas. Una de las cosas que no pueden comprar para economizar dinero y ayudar a la planeta, es no intentar comprar el agua en plástico. Así que yo siempre intento tener un pequeño vaso reutilizado, que ya está en Irán, que es genial, o poder me hidratar en cualquier lugar donde se encuentre una montaña con agua potable. Y además, tu cuerpo se vuelve más resistente porque se habitue a las bacterias que hay en todos los países. Como intentamos vivir de manera económica, y aunque en Turquía los restaurantes son muy caros, es siempre más caro de comer fuera que de comer a la casa. Así que evitamos de comer, de dormir, de estar en paz. Pero hoy es el día de marcha. Así que como es una jornada muy difícil para nosotros, nos intentamos darse un pequeño luxo de poder usar las especialidades locales que nos gustan. Hoy vamos a comer uno de nuestros top 3 de los platos típicos turcos, que es el Sikopte. Que en plus de ser uno de los más buenos, es el menos chero. Vamos a la oportunidad porque en Turquía hay muchas especialidades turcas que son végétarias, así que 11 regalos. Y si realmente quieres mostrarles los platos típicos que te interesan, puedes dejarlo en los comentarios, porque yo seré encantada de poder comer y en plus lo mostrarlo. Y ahora, voy a dejar de hablar porque estoy cansado. Una otra cosa que te obligas a pagar el dinero en Turquía si eres nomad, es el gasoil. Y ahora, en este momento, exactamente, para el diesel, un euro. Y para el gaso, un euro 15, un euro 10. Entonces, yo sé que para vos, que en Europa, es mucho más caro. Para nosotros, que nos venimos de l'Iran, la verdad es que es un poco mal. ¿Cuánto hemos hecho? Nos hemos hecho 50 liras, entonces 2,50 euros. Y es el plan de la moto, en realidad. Las personas en Turquía son súper bien. Los turcos son súper simpáticos chicos, súper simpáticos. ¡Adiós amigos! Los turcos son súper simpáticos. Y un año que hemos terminado el curso, vamos a ir a buscar el tofu a la clínica. Esperamos que todo sea bien salida. No hemos terminado de llamar, así que imagino que todo sea bien. ¡Hola bebé! Hola bebé! Hola bebé! Hola bebé! Hola bebé! Oh, el turco fue muy rompido. Entonces, esta pieza fue rompida, y esta ruta fue rompida. Sí. En el interior, dejamos la otra parte, lo hemos salvado completamente. Muy bien. Es bueno, no hay nada que resta. No hay ruta. No hay nada. Jesús está dormida. Sí. Ella está dormida. Ay, mi amor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué mareo, ¿eh? Entonces, la extracción del tofu, nos ha costado 80 euros. Entonces, la anestesía, los medicamentos, la operación y todo. Entonces, yo creo que los vehículos aquí en Turquía son bastante económicos. En todo caso, más que en Francia, porque yo sé que en Francia nos ha costado un plan. Para saber que esto es excepcionales, pero que para nosotros, con todos estos chios, eso es devenu algo que es bastante común en la semana. las gastos de vehículos, tenemos la gastos de la comida, las gastos de la comida para los niños. Entonces, tratamos de no gastos para 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 no gastos. Y le damos un sac de 15 kilos que nos cogemos alrededor de 40 euros que nos compramos por internet porque en los negocios es siempre más caro. Y ahora, vamos a ir a la pequeña de la moto y vamos a ir a la casa para mostrarles lo que hemos gastado y lo que hemos gastado y hacer un análisis de toda nuestra carrera. ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre que uno puede, uno intenta de no consumir de plástico y ampliar nuestro bidón y nuestras gourdes dentro de las sources de agua potable. Aquí en Turquía, en particular, es súper cool porque hay muchas puentes de agua disponibles en todo el país. Y en más, evitamos de consumir de plástico y de depender el dinero innecesario porque no hay que necesidad. Aquí, por ejemplo, en la plaza, tenemos un puits con agua potable, así que tenemos nuestro bidón y evitamos de comprar el agua. La carrera total de hoy para comer era de 30 euros, más después, tenemos las pérdidas excepcionales como la pintura, que me costó 4 euros. Así que son 34 euros, aquí ustedes van a ver más otros para las matas. Entonces, vamos a bajar los 40 euros por un sac de croquettes, vamos a decir que ellos van a comer un poco más de 15 kilos por semana, más después, hay otra pérdidas excepcionales, que es la opción de tofu, que es 80 euros. Así que esta semana, nuestro bidón a... ¡Vamos a ver el cielo! Así que es un total, Nadine, porque me recuerda incluso más de lo que están diciendo. ¡Vamos a 150 euros en todo el año! ¡150?! ¡Vamos, hemos pagado mucho esta semana! ¡Franchement, yo no recomiendo, si ustedes quieren hacer una economía, tener un montón de chiens, que es la única cosa que yo puedo decir. Para las personas que no tienen un chien, para que puedan saber cuántos de las personas que no tienen una semana, en Turquía, si ustedes no quieren bajar su vehículo, así que 5 télésiles, y en comptando que ustedes deberían bajar su internet, que yo no pienso no pienso, así que eso sería 30 euros. Así que yo pienso que una semana, para las personas, eso sería cool. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a un país super cool y aunque yo un plus, ¡is estás muy alto!